El alma, el alma, el alma, el alma va por el cielo, bajo quitasol de plumas, doradas todas las plumas, doradas todas de cuellos, de cuellos de picaflor. Doradas todas las plumas, doradas todas de cuellos, de cuellos de picaflor. El alma, el alma, el alma, el alma. Tras las montañas azules, y no hay banderas azules, y no hay banderas azules, de cuellos de picaflor. Tras las montañas azules, y no hay banderas azules, o trecuadas viejas, con cuatro espejos de ayuda. Niña de, niña de tibio pecho, y no hay banderas azules, de cuellos de picaflor. Verdes luz los tatuados, con lagartitas y flores. Olor a picaflor. Olor a pica, expande, con su reciente almohada. Olor a pica, expande, con su reciente almohada. Amén.